Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos de la XV Legislatura del Congreso del Estado, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, agradecen su presencia a la reunión de trabajo para un crecimiento y desarrollo urbano ordenado y sustentable del Estado de Quintana Roo, y de igual manera le damos la más cordial bienvenida. Para presidir este evento, contamos con la presencia del diputado Juan Carlos Pereira Escudero, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos. Nos acompaña la doctora Erlinda del Socorro Silva Pot, subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Regularización de la Tenencia de la Tierra, en representación del arquitecto Carlos Ríos Castellanos, titular de la CEDETUS. Bienvenida. Contamos con la presencia de la bióloga Graciela Saldaña Fraire, subsecretaria de Política Ambiental, en representación del biólogo Alfredo Arellano Guillermo, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. Bienvenida. También se encuentra con nosotros el consultor Víctor Ramírez Navarro. Bienvenido. Queremos agradecer la presencia de los asistentes que se encuentran acompañándonos esta tarde, así como de los representantes de diferentes desarrolladores inmobiliarios, Colegio de Profesionistas y Cámaras Empresariales del Estado. Sean todos bienvenidos. A continuación, el diputado Juan Carlos Pereira Escudero nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Aquí hay otro micrófono que lo voy a dejar. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes, acompañarles y sobre todo iniciar una reunión de trabajo muy bonita. Quiero agradecer su presencia a Erlinda Silva, gracias por estar aquí con nosotros. Por supuesto, a mi amigo Víctor, el consultor que nos está ayudando a conformar esta ley que ha generado debate en el Estado. A mi amiga Graciela Sardaña, gracias también por estar aquí acompañándonos. Quien hace rato me decía, platicábamos en corto, que la discusión es buena, porque al final de cuentas lo que hace es pulir, mejorar las cosas, que se entiendan más lo que nosotros estamos plasmando en ese documento. Y siempre generar debate hace que las cosas puedan mejorarse y llevarse a mejor puerto, que esta es la idea de esta ley. Entonces, yo quiero dar las bienvenidas a todos ustedes, a quienes nos acompañan de los desarrollos inmobiliarios, al Colegio de Arquitectos, está la CEMIC, la Canadevi, la Canaco, Colegio de Ingenieros, creo que es el director de Desarrollo Urbano, igual de Municipio de Solidaridad, perdón, de Otompe Blanco. ¿Quién es? Bienvenido. A todos ustedes, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Esta es una reunión de trabajo, me va a tocar a mí inaugurarla, perdón por hacerlos esperar hace rato un poquito. La realidad es que estamos en sesiones en el Congreso, me salí de una sesión de comisión y ahorita tengo que regresarme a sesión del Pleno, si no me ponen tacha. Entonces, la idea era inaugurar esta reunión, darle el banderazo de salida a la zona sur, que es lo que nos falta recabar del lado de ustedes para poder ir perfeccionando esta ley. Allá en el norte del Estado ha sido bien debatible, hay muy buena participación, tenemos ahí a los biólogos, sin la Gabriela presente, ahí debatiendo fuerte con nosotros. Y bueno, es una ley que viene, a mi punto de vista, respetando el de cada quien, viene a mejorar el crecimiento urbano de Quintana Roo, que a muchos no les gusta, tal vez, porque el ordenar, el voltear a darse cuenta que Quintana Roo ya no es el mismo de hace 40 años y que no podemos estar con las mismas leyes de hace años y que no podemos estar quienes se quejan de la corrupción fomentándola con lagunas legales que existen en la actualidad. Bueno, la idea es crear un marco jurídico, uno, para homologar a la Ley General de Asentamientos Humanos de la Federación, que es nuestra obligación aquí en Quintana Roo hacerlo, y dos, también generar un documento que ponga la vanguardia en materia urbanística a Quintana Roo y que podamos hacerlo en conjunto y que podamos trabajarlo los tres órdenes de gobierno, ver cómo lo enlazamos sin olvidar el tema sustentable, sin olvidar el medio ambiente, en fin, muchas cosas que hoy nos permiten poder poner en un documento y armar algo que realmente beneficie a Quintana Roo. Yo le he pedido a mi equipo, por favor, para que ustedes me ayuden a que así sea, a que independientemente de esta reunión sigamos trabajando a puerta cerrada, dándole seguimiento a cada una de las observaciones que ustedes nos tienen. Nosotros tratamos de hacer un documento lo más mejor armado posible, todas las leyes en el país siempre son perfectibles, aún aprobándola va a haber temas que siempre vamos a tener que estar reformando y que vamos a tener que estar actualizando y poniendo en actualización de lo que el propio Estado nos vaya exigiendo en materia urbana y en materia ambiental. Queremos que sea de la mano. Bueno, a veces hay temas que nos cuesta trabajo como digerir, pero la realidad es que Quintana Roo hoy necesita ordenarse, no frenar el crecimiento, sino ver cómo lo podemos ordenar, cómo darle un balance adecuado, el cómo poder trabajar con la autonomía de los municipios, pero que también entiendan que tiene que ser esto una simbiosis de trabajo junto con el Estado y la Federación y poder generar los antecedentes necesarios para sembrar en el Estado de Quintana Roo realmente lo que soñamos en materia urbanística y que deje de ser más allá de un discurso, algo que sea un hecho, que sea un documento que nos ayude a trabajar las ciudades como queremos. Hoy tenemos ejemplos de lo que no se debe de hacer en el Estado de Quintana Roo, en muchos municipios hay ejemplos y errores de lo que no se debe de hacer y creo también que los suficientes errores de lo que sí podemos hacer, de cómo podemos armar una ciudad, de cómo podemos humanizarla y entender que lo que necesitamos entregarle a los quintanarroenses es un Estado moderno, es un Estado con un desarrollo urbano equilibrado, sustentable, al mismo tiempo humanizado y que cumpla con las características necesarias para que la gente viva correctamente y también para que la inversión no se frene, pero que al mismo tiempo sea amigable en materia ambiental. Entonces, bueno, estamos aquí para ello, las puertas abiertas del Congreso del Estado. Realmente, el que va a llevar la batuta de esto, ni siquiera es el diputado Pereira, es don Víctor, es a quien le echo la bolita, ahí lo traemos presionado, recibiendo los comentarios de todo y viendo cómo podemos adecuarlos. Hay muchas confusiones que se han generado con esta ley, pero, repito, todas son debatibles y siempre es buscando el fin común que es mejorar a Quintana Roo en todos los sentidos. ¿Sale? Muchas gracias y pues les agradezco que ustedes dejen una huella en una ley muy importante en el Estado. Gracias. Buen día. Gracias. Muchas gracias, diputado. Contaremos con un mensaje por parte de la doctora Erlinda del Socorro Silva Pot. Gracias. Pues buenas tardes a todos, buenas tardes, diputado. Muchas gracias por esta apertura. Estas mesas de trabajo que se han estado realizando dan continuidad a los trabajos que iniciaron el año pasado. Muchas gracias, bióloga Saldaña, por estar también aquí en el foro, que sin duda alguna la parte de los asentamientos humanos pues tiene mucho que ver también con el medio natural, y es importante que las dos secretarías pues estemos participando en estos foros y que aportemos para lograr un bien común, como señalaba el diputado. Igualmente, abogado, muchas gracias. Y gracias a todos los que están aquí por su interés en estos foros. Quiero comentarles, con el permiso, diputado, de ustedes, que el año pasado estuvimos iniciando con algunos trabajos previos a esta propuesta de reforma integral urbana. Estos trabajos iniciaron en unos foros que se hicieron en tres partes del Estado, en Cancún, en Chetumal y en Playa del Carmen. Y dentro de estos foros participaron distintas personalidades, distintos grupos de profesionistas, así como asociaciones civiles. En esos foros también tuvieron la oportunidad todos los participantes de plantear sus puntos de vista como ciudadanos y también como parte de las distintas organizaciones a las que representaban. Solo quiero comentar algunos datos, con su permiso. En Chetumal se hizo un foro en el tecnológico y se contó con 56 participantes. En Playa del Carmen tuvimos aproximadamente 50 participantes y en Cancún, alrededor de 50. Todo esto se hizo en el mes de mayo, cuando iniciamos los trabajos relacionados con esta reforma para darle continuidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que el 28 de noviembre del 2016 se publica y que obliga, en este sentido, a todos los estados a contar con un marco normativo que estuviera ya sincronizado y actualizado. Como también ha señalado el diputado, esto es una innovación, esta reforma integral urbana presenta aspectos que probablemente causan un poco de polémica o que pueden no ser del agrado de algunos como ciudadanos. Sin embargo, muchos de los instrumentos que estamos viendo actualmente en el país están también tendiendo a esta actualización. Yo creo que este proyecto busca esto, que el Estado esté a la vanguardia. Recordemos que el Estado tiene regiones con una marcada diferencia y esto puede contribuir a que estas diferencias se puedan minimizar en beneficio de un desarrollo económico. Por otro lado, también es importante que todos los ciudadanos tengan esta oportunidad de seguir aportando elementos para que esta reforma pueda ser perfectible y que podamos avanzar en un objetivo común que al final de cuentas es Quintana Roo, contribuir, como señala el Plan Estatal de Desarrollo, en este eje cinco, que es un crecimiento ordenado y con sustentabilidad. Y con esto quiero darles, además del agradecimiento por estar aquí, invitarlos a que continúe esta aportación por parte de ustedes desde cada una de sus perspectivas para enriquecer esta ley. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, doctora. A continuación, cederemos el uso de la voz a la bióloga Graciela Saldaña Fraire, subsecretaria de Política Ambiental. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, como lo dijo desde el inicio el diputado Pereira, hemos tenido reuniones también ya entrando en materia a la iniciativa en Cancún el día de hoy y regresamos otra vez a Cancún el viernes, si no me falla la memoria. Y aquí hay algo importante, nosotros hablamos de que bienvenidos sean los instrumentos siempre y cuando vayan de la mano en materia ambiental. Hemos tenido reuniones y seguramente habrá modificaciones de esto porque, como lo dijeron, tanto el arquitecto como el diputado, toda ley es perfectible de ser modificada siempre y cuando venga un acompañamiento que incluya la parte urbana, pero por supuesto que también la parte ambiental. Y esa es la disyuntiva. Me parece que lo comenté también desde el inicio, cuando hablamos de discusiones o debate, eso no está mal, sino es más bien discutir, es llegar a un acuerdo de que haya un acompañamiento, pero sobre todo que en su aplicación sea para lo que realmente necesitamos. Un desarrollo urbano, pero también con un acompañamiento ambiental, porque aquí lo que ha faltado en el transcurso de la historia del Estado de Quintana Roo, es el respeto a la normatividad de ambos. Entonces, no es cuanto lo que yo quería aportar, porque efectivamente nosotros tenemos leyes generales, lo dijimos en el foro en Cancún, leyes generales que también las tenemos y que las contamos. Entonces, aquí tenemos que ir a acompañamiento de los tres niveles de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. En breves momentos daremos inicio a la explicación del método de trabajo para esta reunión. Les pediremos permanezcan en sus lugares, daremos un receso de tres minutos. Muchas gracias. El receso es para que yo continúe con mis actividades legislativas, desafortunadamente me tengo que ir, pero todo el equipo de la oficina del Congreso se queda aquí, se quedan el equipo jurídico, el equipo administrativo, el asesor, cada uno de los que realmente estamos conformando ese documento. Entonces, yo voy a sesión ahorita al Congreso y si termino a tiempo, regreso para unirme a los trabajos de aquí. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Mil gracias por su presencia. Ya refirió la arquitecta Linda Silva los antecedentes. Muchos de ustedes ya nos hemos visto en otras reuniones de trabajo y en ese sentido quiero, antes de dar el método de trabajo, celebrar la apertura que ha tenido el gobierno del Estado. Yo creo que la manera en que se ha producido esta iniciativa que hoy se discute en el seno del Congreso del Estado es un tanto insólita. Hace un año, como bien se mencionaba, se empezaron a hacer una serie de reuniones de trabajo, de recibir documentos y aportaciones muy valiosas de parte de muchos de ustedes y en ese sentido no es una ley que se impone, es una ley que se quiere consensar, que tenga las mejores posibilidades, obviamente sujeto al marco normativo que impone la Constitución y la Ley General de la Materia. En ese sentido, me congratulo con esta posición de apertura no sólo del gobierno para integrar los estudios correspondientes, sino también, obviamente, del Congreso, en especial del diputado Pereira, para abrir a un escrutinio abierto este proyecto. El proyecto no es inédito, ya lo tienen todos ustedes, ha estado a la luz pública desde su inicio, inclusive en su conformación, se ha ido modificando con muchas de las aportaciones que ustedes han hecho. En ese sentido, pues, no vamos a hacer ningún tipo de exposición de un proyecto que, insisto, ya lo tienen ustedes, ya lo conocen, lo han discutido, inclusive han sugerido propuestas de cambio muy interesantes y en ese sentido, yo abriría la participación, lo que quisiéramos es oírlos a ustedes y no reiterar las otras presentaciones que ya hemos hecho. Por ello, nada más sujetaría yo a tres condiciones las participaciones. Quiero comentarles que se está grabando, que se está levantando una minuta para que quede constancia, no sólo de lo dicho, sino de los acuerdos que eventualmente pudieran generarse. y esta minuta se les hará llegar para que precisen enfoques y participaciones. En este sentido, pediría yo tres, primero, las presentaciones, si fueran tan amables esta vez que se está grabando, digan su nombre y o institución a la que participan y tres condiciones, que sean intervenciones breves para permitir mayor participación, dos, que sean pertinentes, es decir, que vayan enfocados a la temática del proyecto y tres, que es algo básico en cualquier diálogo, que es un respeto en las expresiones. Bajo estas seis condiciones que creo que son muy fáciles de cumplir, abriría la participación a los que ustedes quisieran decir, aportar, criticar, enmendar, que para eso estamos. Con mucho gusto. Si fueran tan amables, no sé quién quiere arrancar. Quedan disponibles los micrófonos para el uso de la voz, para lo cual solicito levanten la mano para hacer uso. Buenas tardes. Iván Gamboa del municipio de Otompe Blanco. Una preocupación solo con municipio en el sentido de que se está promoviendo este cambio del modelo de la ciudad mexicana y quintanarruense hacia una ciudad menos horizontal, más compacta, más densificada, etcétera. Mi preocupación sería, desde el ámbito municipal, que en esta nueva ley la forma de cálculo para la área de donación, donde eventualmente el municipio va a ubicar esos servicios y equipamientos, no siga ligada únicamente al tema de la superficie, porque en una ciudad donde vamos a tener o van a empezar a aparecer complejos de vivienda ya en forma vertical, vamos a tener en menos superficie, vamos a tener más habitantes y posiblemente incluso en ubicaciones intraurbanas, no en la periferia. Entonces, si no identificamos una mejor manera de cómo puede solucionarse esto que yo propondría que a lo mejor estuviera relacionado con la cantidad de viviendas, posiblemente tendríamos un tema en que si bien estamos yendo hacia el modelo deseado de ciudad, pero va a ser una ciudad que va a tronar en el sentido de que no va a haber los espacios en ubicación y en tamaño para ubicar esos equipamientos o esos servicios públicos. Entonces, sí me gustaría o la propuesta es que se cuidara ese tema. Y la otra es una inquietud muy particular de nosotros porque pues prácticamente tenemos a punto de salir en imprentas del gobierno del Estado el programa de desarrollo urbano de Chetumal. Entonces, tengo la inquietud de qué va a suceder con este PDU que ha llevado a su vez seis años de estarlo trabajando y actualizando y no sé, a lo mejor un mes después viene la ley nueva. Gracias. Perdón, el tema de las áreas de donación que ya en la ley les cambiamos de nombre, les ponemos áreas de sesión para hacer destinos. No es porque nos guste la brujería, por el contrario, lo que queremos no se ha ido. A ver si con este mejoramos. ¿Sí se mejora? Bien. El tema de las áreas de donación que no les llamamos así en el proyecto sino áreas de sesión para destinos obedece no a una idea de meterle magia a un tema con denominaciones exquisitas, sino lo que busca es evitar una interpretación constitucional que estuvo a punto de echar por la borda todas las áreas de donación en el país. La Suprema Corte estuvo a punto de darle la razón a una promoción de una serie de amparos donde decían básicamente el argumento jurídico era que las donaciones son actos voluntarios y en el caso de las donaciones motivo de fraccionamientos no había nada de voluntario en ellas entonces por eso cambiamos la denominación y quitamos la palabrita de donación y le pusimos áreas de sesión para destinos tiene ese propósito de evitar y robustecer la capacidad de gestión de los municipios para evitar que les vengan a decir ese tipo de cosas y ese tipo de argumentos ese es primer tema el tema de las proporciones me preocupa si me muevo a lo mejor si me muevo perdón es que se está viciando ¿dónde está la bocina? perdón el número de viviendas pudiera ser un criterio indicador el problema es que a lo mejor una fórmula de ese tipo estaría premiando ahí donde no queremos premiar es decir si tengo pocas viviendas si tengo viviendas residenciales en vez de tener áreas grandes de donación voy a tener menores y aquí estaríamos rompiendo un principio de proporcionalidad si tengo más pago más entonces mi preocupación es que a lo mejor una combinación de ambos pudiera ser afortunada pero una sola la de densidad me aterraría porque quiere decir que un desarrollo residencial va a donar mucho menos que una vivienda de interés social popular entonces ese es el peligro por eso es que sentimos que era más justiciero el asumir una proporción única para vivienda que desde luego es diferente en los usos industriales que para la vivienda pero aceptaríamos con mucho agrado algo que pudiera ponderar este criterio en función a las densidades siempre y cuando no rompa esta lucha contra la desigualdad que viene implícita al asumir un porcentaje parejo me acuerdo mucho que lo propusieron en especial a lo topo de blanco fue uno de los municipios que hace ratito lo comentaba y si hicieron su tarea leyeron el proyecto de cabo a rabo y en cada artículo hicieron comentarios muchos de los cuales los incorporamos en ese sentido la actitud responsable y crítica que asumió el municipio es un ejemplo que me da mucho gusto poderse los compartir sus opiniones fueron de primera lo que pasa es que no en todos los casos pudimos atender como en este lo del PDU estamos previendo un artículo transitorio en donde estamos primero no vamos a desvirolar nada de lo que se ha construido o sea es ilógico que por pretender un nuevo esquema un nuevo mecanismo desvirolemos lo que ya tenemos es decir todos los planes y programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico y de cualquier otro tipo que se hayan autorizado permanecen vigentes hasta que no lo sustituyan con una disposición adicional que es todos los planes tienen una vigencia indefinida hasta que no venga y lo sustituya para evitar que de repente tengamos vacíos de planeación siempre debe haber un plan normando la ocupación y uso del territorio esa es la fórmula que estamos implementando ahora para el tránsito en la operación de esta nueva nuevas disposiciones en particular del sistema de planeación y ordenamiento del territorio estamos dejando dos años de tránsito para que se pueda lograr o sea sabemos que estas nuevas prácticas no pueden ser de varita mágica y súbitamente van a aprender todo sino estamos dejando un tránsito dos años que nos parece un tiempo razonablemente suficiente para que se difunda se conozca y se puede implementar entonces yo no me preocuparía yo creo que en el caso del PDU pueden aprobarlo sin mayor problema por este espacio de tiempo en tránsito que estamos permitiendo para que se adecuen todos los sistemas de planeación y demás y aprovecho también si quieren para todo lo que son el régimen de autorizaciones y permisos queda claro que todos aquellos que han generado derechos adquiridos se mantienen en sus términos no podemos afectar las autorizaciones que han sido concedidas si doy respuesta gracias alguna otra participación muy buenas tardes mi nombre es Humberto Vidal vengo representando a la Canaco pero mis preguntas van voy a tratar de hacerlo lo más puntual posible en relación al tema de la responsabilidad de los peritos responsables de obra que señala la ley en varios artículos en el artículo 13 en el enunciado 14 habla de peritos responsables de obra hoy los reglamentos vigentes al menos en rompeblanco hablan de directores responsables de obra la primera pregunta es ¿por qué el cambio de perito a director responsable de obra? en ese mismo tenor hablando de la responsabilidad de las construcciones del desarrollo urbano fuera el perito o el director responsable de obra en el artículo 183 dice los peritos responsables de obra serán garantes solidarios con los propietarios estrictamente en base a la ley que quiere decir garante solidario contra exclusivamente responsable de obra en el artículo 185 de la misma propuesta de ley que habla sobre las funciones del perito responsable en el apartado cuarto dice planear y supervisar medidas de seguridad del personal y tercera personas en la obra en colindancias y la vía pública durante su ejecución en mi opinión eso no es una responsabilidad de quien debe garantizar que el proyecto cumpla con la ley los reglamentos y la normatividad vigente en su materia esto corresponde más bien a una especie de supervisor o coordinador de los trabajos que el propietario o constructor decida hacer dentro de su proceso de obra entonces es una inconformidad a lo que plantea aquí como un director responsable de obra si esto fuera así implicaría en cascada una modificación de los reglamentos municipales es una pregunta y finalmente el artículo 179 donde habla de accesibilidad universal que coincidimos plenamente con ello nada más que define cosas que ya están escritas en los reglamentos municipales entonces a qué se refieren exactamente mencionando el uso de rampas etcétera y también en el tema de paridad de género para mujeres y niños en función de accesibilidad universal esas serían mis preguntas tratando de ser lo más breve posible sin dejar de un lado de celebrar que se haga esta actualización de la ley en la materia ya que como dijo el diputado data de muchos años atrás y hay que actualizar felicidades por eso agradezco muchos comentarios arrancaríamos primero la diferencia entre DRO y Perito director responsable de obra como su nombre le indica es alguien que es responsable y tiene capacidades la parte de Perito tiene que ver con una especial ciencia hay Perito en muchísimas materias hasta si me dicen Perito en ingeniería aeroespacial debe haber Perito es una cualidad científica del sujeto para efectos nuestros lo que queremos es caracterizar a un profesionista que además de ser profesionista capaz tiene los conocimientos de la legislación y reglamentación pertinente en el Estado entonces la diferencia entre director responsable y Perito si hay un gran brinco Perito puede ser cualquier especialista para efectos nuestros un director responsable de obra es aquel que además de tener sus conocimientos profesionales conoce la legislación del Estado esa no me la enseñaron en la escuela sino hasta que tengo la práctica profesional ahí les quiero decir que el tema de los peritos y responsables es un tema muy discutido esto hay posiciones un tanto encontradas entre los colegios y un poco la industria o sea obviamente lo que estamos tratando es de flexibilizar los mecanismos para la contratación de estos directores responsables de obra pero asegurando que en cualquier acción urbanística se cuente con la calidad de un técnico calificado para dar todo el proceso de ejecución de la obra incluyendo la ocupación de vía pública temporal y previendo las colindancias o afectaciones que pueda tener con los vecinos es decir la dirección responsable de obra es de todo el proceso y no sólo de una de sus partes dos aquí hay algo que no le hemos puesto y que vale la pena comentar los que se corrigió en reuniones posteriores que es esta responsabilidad es en los términos que se contraten por parte de los propietarios es decir la responsabilidad de obra sólo es si así lo acuerdan con el propietario sino el titular y responsable es el propietario el promotor el que desarrolla esta obra es el propietario y la responsabilidad del director responsable de obra es en los términos de los contratos que se proponen porque tenemos que tener un responsable objetivo ahí si el firma un director responsable que se va a hacer cargo de obra que lo pague lo dice perdón es que no tienen el último proyecto pero ya le pusimos la parte en los términos de los contratos que se celebran ese es uno la otra tiene que ver con si esto significa modificación a los reglamentos de construcciones sí categóricamente sí las leyes están por encima de los reglamentos y en ese sentido los reglamentos deberán adecuarse a la lógica de la ley y tendrán que actualizarse en estos rubros y yo diría que el caso de la accesibilidad universal si no está en una ley no la puedo poner en un reglamento tenemos la mala costumbre y esto es lo que quiere dar la ley de hacer la cobertura legislativa de todos los aspectos del desarrollo urbano son 13 títulos distintos si no está en la ley yo no puedo reglamentarlo los reglamentos en el país por el principio de legalidad tienen dos condiciones cualquier abogado me puede ratificar lo que estoy diciendo pero tienen un principio que se llama de subordinación y todo de reserva todos los reglamentos no pueden ir ni en contra ni más allá de la ley pero tienen que subordinarse a la ley si no dice accesibilidad universal como un tema regular por parte de los municipios no lo pueden hacer entonces el propósito temático de la propia ley es abrir esa posibilidad de regulación posterior por parte de los municipios pero tiene que estar dicha no importa que se repita si por favor estoy de acuerdo con la historia de la ley que pueda publicar el reglamento tal vez el problema esté tal vez el problema esté en la relación del artículo de 179 que ahora específicamente la rampa y la sensibilidad de la libertad va mucho más allá de la rampa estoy de acuerdo totalmente de acuerdo tomo nota y lo corregimos nuevamente Iván Gamboa del municipio Tompe Blanco el tema de la movilidad que lo introduce la ley general y al introducirlo la ley general digamos que nos vincula por primera vez las áreas de desarrollo urbano de una forma más clara y tangible con este tema pero en específico yo me voy al caso de los sistemas de transporte o de la transportación pública que forma parte de la movilidad ¿cómo se va a aterrizar en nuestra ley estatal? no sé esta participación de las áreas de desarrollo urbano no sé en la planeación el diseño en temas que tienen que ver con el transporte público de los que pues tradicionalmente hasta el momento hemos estado pues digamos ajenos porque generalmente en todos los municipios o en la gran mayoría de los municipios pues hay un área de desarrollo urbano hay un área de transporte público pero ahora la ley desde la ley general pues está haciendo esta encadenación de que ya la movilidad y el transporte público no puede verse separado de lo urbano ¿no? entonces ¿cómo se va aterrizar? el tema de movilidad ha tenido un enorme auge recientemente en los últimos años al grado de que más de una de las organizaciones más importantes que se dedica en esta materia en el país ha planteado un nuevo paradigma para mí profundamente equivocado que le llama desarrollo orientado a la movilidad y perdón es al revés la movilidad es un instrumento del desarrollo y es un instrumento de la política urbana en sí mismo no tiene importancia la mejor movilidad es la que no tengo si tengo enfrente el super y la escuela a un lado mi movilidad va a ser maravillosa porque no necesito desplazarme en medios de transporte público entonces aquí es poner y realinear a través de una serie de principios que va por adelante la planeación urbana debe y subordina las políticas de movilidad no es al revés entonces esta es una de las primeras conversiones importantes que tiene el tema dos establece una serie de principios que orientarán las políticas de movilidad pero no la suple perdón la ley de movilidad puede cursar porque la ley de movilidad se va a encargar de regular cuáles son no sé desde la generación de los medios de transporte y su regulación aspectos de tarifas de horarios de rutas de vehículos de permisionarios etcétera todo eso está en la ley de movilidad lo que la ley reclama es de que las políticas atingentes en esa materia consideren calles completas consideren diferentes modos de transporte consideren accesibilidad universal reflexionen sobre rutas medios modos es decir lo que está haciendo es que la planeación urbana debe ir por delante de los proyectos de movilidad no es al revés perdón que lo diga pero el nuevo aeropuerto de la ciudad internacional de la ciudad de México que tiene un efecto regional de grandes dimensiones yo diría que hasta nacional no estaba considerado en ningún plan entonces debería ser a rebeles primero la planeación lo considera y luego hago mi terminar en este caso aeroportuaria pero puede ser de otros tipos entonces lo que queremos es hacer relevante el tema de movilidad subordinado a la lógica del ordenamiento territorial y de la planeación entonces yo creo que hay nada más hay principios si bien no hay ninguna disposición que diga cómo se van a otorgar las concesiones o sea eso no nos toca eso le toca a la ley de movilidad y en ese sentido solo son principios que orientan y que deben orientar las políticas de movilidad subordinada al ordenamiento del territorio ¿alguien más va a participar? Buenas tardes Roger Rodríguez yo vengo yo soy de la Canadevi de la Cámara de la Vivienda en el Estado bueno yo la verdad primero que nada quiero pues decir que estuve en el foro de Cancún y ahora en esta ocasión que estamos aquí en Chetumal pues solo he ido dos participaciones pero han sido puntuales y objetivas la verdad es que me parece excelente que las participaciones sean hablar sobre específicamente los temas los temas que han estudiado y leído de la ley ¿no? Ando este digo quiero hacer unas reflexiones nada más realmente mis puntos de vista de la ley los he expresado a lo largo de los 18 meses más o menos que hemos venido trabajando al respecto no mi punto de vista el punto de vista de nuestro sentir hemos encontrado eco en varios de ellos y también no hemos encontrado eco en otros tantos más ¿no? Más sin embargo creo que estamos ante una gran oportunidad ahorita como decía también el arquitecto Humberto de ponernos enfrentar esta batalla enfrentar este momento y generar este nuevo marco legislativo que tanto falta nos hace al Estado creo que no sé en estos 10 días que han habido desde el foro de Cancún hasta la fecha me he encontrado con opositores sistemáticos a la ley o sea no encuentro la razón por la que están oponiéndose o sea digo me hablan de como se llama controversia constitucional de amparos cosas por el estilo pero ¿cuál es el artículo que te afecta? ¿en dónde podemos trabajar para avanzar? para dar esos pasos adelante no quedarnos entonces es mejor digamos el marco legislativo que tenemos hoy de 35 años de antigüedad parchado obsoleto lleno de vacíos digo yo creo que no debemos de oponernos sin ser específicos como estamos encontrando en este foro hemos visto gente que está en redes sociales en cosas opinando con la ley que mi impresión no ha ni leído la ley porque lo que expresa la ley quienes pues veo que la han leído la gente que está en este foro es otra cosa o sea digo creo que la ley como dicen no hay perfectibles sí claro es más ojalá lo hubiera yo podido dictar porque pues muchas cosas hubieran sido diferentes pero creo que es buena creo que tenemos un deber ciudadano responsable de modernizarnos de poner Quintana Roo pues en donde debe estar y no seguir manejando este marco pues siempre con rutas de salida con puntos débiles y donde quienes se enfrentan muchas veces la titularidad de dependencias tienen que resolver las cosas por convicción más que con el apoyo de la ley cosa que tampoco es justa para quienes tienen que estar del otro lado del escritorio agarrando la responsabilidad de autorizar cosas creo que es un buen es un muy buen documento como decía también el diputado perfectible totalmente y creo que también debemos de pensar nosotros de que como ciudadanos nos quedamos es una ley que tiene que ser útil para todo el estado es una ley que tiene que ser válida en Cozumel y tiene que ser válida en Chetumal no podemos particularizarla es una ley general y pues bueno creo que para eso hemos tenido oportunidad de trabajar nunca había yo visto una ley y eso lo destacaron mucho también en el foro anterior que vaya y venga tantas veces para que los ciudadanos sigamos trabajando sobre ella creo en el ejemplar que nos mandaron del Congreso el primero de marzo se ven nuestros comentarios prácticamente de puño y letra como los hicimos llegar y puestos a consideración o sea digo el auténtico ahí está lo que dice y lo que tú quieres que diga o sea todavía no digamos no vais a pensar que esto sea aprobado sino nada más son las visiones las posiciones creo que es un trabajo transparente abierto y la verdad creo que la responsabilidad la tenemos todos porque nosotros aquí estamos no nos vamos a ir tenemos muchos años en Quintana Roo digo yo no nací acá pero pues sí creo que me siento como parte de de este estado y pues creo que debemos de trabajar con objetividad con seriedad y ciudadanamente sin intereses más allá que estos gracias muy buenas tardes arquitecto Víctor Sánchez presidente del colegio de arquitectos de Quintana Roo y también director de desarrollo urbano en Otompe Blanco primero que nada felicitarle consultor por este ejercicio abierto para que pudiéramos opinar con transparencia sobre lo que estamos o no estamos de acuerdo yo me gustaría que usted me diera su punto de vista de manera global con respecto a la ley general de asentamientos humanos que expidió la federación hace año y medio más o menos con esta ley estatal y con las leyes o los reglamentos municipales que estén vigentes en Quintana Roo ¿cuál es qué contravienen qué contraviene un instrumento con respecto a los otros o en qué se armonizan cuál es la gran controversia porque empezamos a oír apenas un año y medio de publicación de la ley general que algunas otras alcaldías o municipios del norte del país igual empiezan a establecer estrategias de controversia a la ley general y pues obviamente nosotros no estamos inmersos en esos municipios pero sí nos genera cierta incertidumbre estamos conscientes que en Quintana Roo las administraciones municipales históricamente nos han rebasado la capacidad de acción o de poner orden y pues naturalmente el Estado está queriendo intervenir y tener de algún modo un control más sustentable como lo dice el eje de gobierno pero me gustaría que desde su perspectiva suponiendo que usted tiene más conocimiento del panorama nacional ¿cuál es la gran controversia entre los gobiernos locales digamos municipales y la federación? Con mucho gusto se presentaron ocho controversias constitucionales de una misma zona metropolitana de Nuevo León después de la expedición de la ley general de los dos mil cuatrocientos y pico municipios que tiene el país esos ocho y colegiados presentaron la única controversia constitucional que todavía no se ha resuelto por la Suprema Corte de Justicia puedo apostar que no la van a sobreseer pero va a resultar negativa porque afirmaban una serie de argumentos que ya habían estado presentos en una controversia que había presentado anteriormente en el municipio de San Pedro Garza García y particularmente otra que había presentado en el municipio de Zapopan afirmando que la ley general vulneraba la autonomía municipal porque hagan de cuenta la visión metropolitana implicaba sujeción y control de su autonomía financiera porque suponía un ejercicio de recursos continuado en un cierto proyecto metropolitano al cual lo vinculaba de modo obligatorio decían que la coordinación metropolitana rompía su capacidad de autogestión en virtud de que tenía que concurrir obligatoriamente al fenómeno y otra serie de argumentos que todos fueron desechados en estas dos controversias anteriores entonces son los mismos argumentos y yo siento que la corte va a terminar resolviendo lo mismo que ya resolvió para que el que quiera con mucho gusto le proporciono las resoluciones de estas dos controversias constitucionales que han hecho precedente y que creo que van a ser en sentido que lo resuelvan de ahí en fuera no hay ningún otro municipio que haya presentado controversia están ya fuera de tiempo si quisieran presentarla les queda el recurso de amparo si es que quisieran transitar por ello pero vaya no conozco ningún otro y tengo entendido que a nivel nacional no ha habido nada más en el país ya se han aprobado al día de hoy ocho leyes diferentes si me dicen dónde está facilito todos los estados donde van a tener cambio de gobernador prácticamente ya se aprobaron todas o sea porque parece que había un apuro político por sacarlo y lo logran Nuevo León Jalisco Chiapas Oaxaca etcétera son ocho las que ya se aprobaron si quieren información con mucho gusto se las pongo a su consideración inclusive las ligas para que puedan consultar la legislación en qué sentido se va se va modificando la otra comentario es que cambia yo digo que hay varias cosas que se corrigen pero sobre todo muchas que se que se hacen mejor el tema de las donaciones que ya aludí el tema de la municipalización hoy día no hay reglas para la municipalización cuando menos desde la ley el hecho de poner claras las reglas del procedimiento que hoy no tienen también es otra gran aportación clarificar las obligaciones de titulares y de promotores establecer claridad en las definiciones de lo que es una acción urbanística caracterizando con toda claridad la distinción entre una relotificación una subdivisión una fusión un fraccionamiento o reconociendo el fenómeno de los conjuntos urbanos que tal tal vez sea este solo hecho nada más con puro reconocimiento de los conjuntos urbanos yo creo que tendría gran trascendencia esta ley o sea en el estado estamos acostumbrados a utilizar la figura de condominios de una manera muy perversa y una cosa es un régimen de propiedad y otra el efecto urbano que tiene ese tipo de aprovechamiento entonces la ley reconoce a los conjuntos urbanos y estoy hablando nada más de las cuestiones urbanísticas en términos institucionales se fortalecen los mecanismos de participación ciudadana se establecen reglas de transparencia información pública abierta registros obligatorios se establecen subsidios y reducciones a la vivienda social el catálogo yo les diría que es muy amplio son 13 títulos y cada título tiene elementos que aportan y modifican el quehacer público en torno al aprovechamiento del territorio yo creo que todas estas contribuciones bien pueden cambiar la manera de resolver los problemas que tienen que ver con el desarrollo no es una varita mágica y lo he dicho ya llegó la ley y todo va a cambiar y vamos a ser felices nunca hemos pretendido tal cosa pero yo creo que es un buen principio ordenar a las instituciones ordenar a los gobiernos alinear los instrumentos de planeación con que se cuentan establecer y dotarlos de nuevos instrumentos que está considerando el nuevo proyecto puede ser un muy buen arranque para ir empezando con un cambio que tanto requiere es el Estado o sea la devastación que hemos tenido en los últimos años lo único que prueba es que los instrumentos que utilizamos no están funcionando o sea díganme ustedes el centro de población que quieran y ahí van a estar las acciones de devastación de crecimiento irregular del desorden de la injusticia de la segregación entonces yo diría que como lo venimos haciendo no es una buena receta provocar este cambio generar esta conciencia este consenso en torno a las instituciones que tenemos que darlos es un tremendo paso adelante entonces yo por eso insisto que ya no deberíamos de estar postergando esta aprobación y como todo tampoco creo que sea perfecta yo creo que requiere todavía mucho trabajo mucha experiencia mucha práctica y desde luego requiere de una honestidad y de un deseo de conducirse sin corrupción y con transparencia de todos los sectores déjenme decir nada más por último ya que entreguen las pasiones algo que oí aquí mismo en Chetumal en el primer foro de mayo del año pasado uno de ustedes uno de los personajes como ustedes ciudadano que vino a participar decía algo que me estremeció decía que aquí en Quintana Roo siempre se paga el desarrollo dice a veces no es la ventanilla pertinente pero siempre pagamos o sea afirmando con toda meridiana claridad de que aquí la corrupción es un instrumento de curso legal entonces debemos cambiar eso o sea me niego a crear un país así hola buenas tardes al foro soy el licenciado Ergil Barrios vengo en representación de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado a cargo del ingeniero Miguel Ángel Nadal Novelo nada más unas apreciaciones en cuanto a proceso son cuestiones de proceso legal en el tema de medidas de seguridad no se establece puntualmente cuáles son los supuestos bajo los cuales se va a dictar la medida de seguridad o sea ya ha sido muy clara la corte de que tiene que haber supuestos sobre los cuales debe establecerse supuestos de hecho que deben actualizarse también tiene que establecerse obviamente los mecanismos por los cuales se va a levantar esa medida de seguridad los cuales el particular o el organismo de gobierno tiene que acatar para que se levante también vi que por ahí hay un tema de no se establece realmente temas de remediación o de compensación por acciones que no debieron realizarse medidas correctivas también el tema de medidas correctivas es muy importante al ser una norma al ser una norma que se establece sobre tres pilares ecología economía y desarrollo social debe de establecer medidas correctivas de urgente aplicación para que se acaten el tema de recomendaciones a lo mejor a los municipios recomendaciones recomendaciones a los ayuntamientos por el incumplimiento o el desacato de estas normativas y había uno más el tema de a lo mejor manejar un padrón de infractores por el tema de reincidencias es una norma que va a generar bastante revuelo resistencia y va a haber definitivamente personas que entren dentro de estos supuestos o sea van a incumplir la norma y valdría la pena manejar ahí un tema de reincidencias o un padrón para el tema a lo mejor de mitigar esta situación a lo mejor es una idea bastante no sé fuerte pero valdría la pena a lo mejor no dejarlo en el tindero sino platicarlo gracias todas muy pertinentes vamos a seguir el comentario y hagamos los supuestos voy a tomar las mejores prácticas sobre esto y ponerlas no hay ningún problema me parece muy pertinente y de esta manera estamos fortaleciendo los procesos de verificación de la autoridad porque si no en los amparos van a caer van a zumbar de acuerdo lo hago propio y lo corrijo nada más perdón el caso del padrón infractores me da cosa porque si yo ya cumplí mi infracción ¿por qué sigo en el padrón? evidentemente se bajaría el padrón o sea me cuesta trabajo lo del padrón las demás las compro gracias buenas tardes soy Jaime Quiñones del Colegio de Ingenieros Civil de Zona Sur y si quisiera abundando un poco lo comentó el arquitecto Vidal que se definiera exactamente qué es responsable solidario porque no hay una definición exacta no se podría tener alguna ambigüedad ahí que se quede acotado de qué es un responsable solidario y también si finalmente van a quedar como DRO o como perito o sea porque entiendo que perito es más universal o un experto pero en el reglamento dice que somos directores responsables de obra entonces ahí vamos a definir cómo va a quedar y respecto a los artículos el 128 dice que quedan prohibidos en entidad los asentamientos humanos irregulares eso está muy bien pero el 129 dice cuando por excepción proceda la regulación de la tenencia de la tierra para su incorporación se sujetará a las siguientes disposiciones primero cerramos primero cerramos la puerta y luego la dejamos entreabierta si lo dejamos así va a quedar como está ahorita primero invaden luego regularizan y ya se vuelve aprovechando muchas circunstancias regularizan la propiedad y ya se vuelven regulares así como está va a seguir igual no va a pasar nada invaden viene la política lo regularizan y sigue habiendo el mismo problema o cerramos la puerta o lo dejamos abierta habría que ahí definir gracias es un tema sumamente polémico hay hay quien afirma que debemos ignorar el fenómeno y decir se prohíbe y se acabó y por secular todos los vecinos que se encuentran en esa situación se quedan en esa situación hay quien afirma que sería esta posición tan categorizada estaría dejando de lado gente que ha sido engañada y que a lo largo de su historia también ha tenido procesos de incorporación de su trabajo para mejor generar sus condiciones de vida entonces yo soy de la segunda posición yo creo que sí hay situaciones donde el gobierno del estado tiene que atender por los niveles de gravedad por lo masivo por las evidencias del crecimiento este proceso de atención al poblamiento irregular la otra de cerrar los ojos al fenómeno y decir seguirás irregular a de eterno o sea el resto de tu vida creo que pudiera dejar en indefensión a muchísimos pobladores que fueron engañados entonces sí estoy de acuerdo con usted que hay que tomar posición y debo ser coherente si los prohibimos no tiene por qué permitirse después entonces habría que hacerlo mucho más coherente pero insisto en la segunda de las posiciones cuando haya interés público yo creo que el gobierno sí puede actuar para enderezar los entuertos que cometieron los pobladores irregulares el capítulo de hecho se llama regularización territorial ni siquiera se llama regularización de la tenencia de la tierra y establece tres supuestos el primero tiene que ver con legalización urbanística es decir si yo no puedo dotarte de servicios o estás en zonas de riesgo ni pensar en regularizarte entonces esa es la secuencia entonces si es un capítulo muy crítico y que en ese sentido encuentro que debemos ser mucho más coherentes no es la intención crear polémica en ese sentido pero yo creo que el artículo cuando habla que cuando por excepción habría que definir con mucha claridad esa excepción no sé si en una ley reglamentaria o etcétera porque si no los profesionales de la invasión van a encontrar el camino para hacer excepciones cada que esto sea conveniente completamente creo que esa puede ser la solución ¿sí? ¿cuáles son las hipótesis de excepción? ahí donde sea hay un interés social evidente ahí donde por las condiciones de consolidación no puedo hacerme de otro lado ahí donde ya me están demandando condiciones de servicio abrumadoras pues este es como la luz que era bien o sea la luz se la ponen a 15 porque si no se la roban ¿sí? Sí continuando con el tema de la regularización territorial una preocupación al menos como ocurre actualmente la regularización de asentamientos particularmente el tema de la propiedad en estos momentos pues tenemos sobre todo instituciones federales el registro agrario y particularmente el CORET que pues en su momento hacen estos procesos viene la otorgación de los títulos y ok el tema de la tenencia de la tierra quedó resuelto pero no el hacer ciudad o sea porque ¿quién más? el problema que sucedió ahorita bueno el tema de la propiedad ya está pero ¿quién va a hacer la urbanización? ¿quién va a introducir los servicios? pues es una realidad al menos aquí en Otompe Blanco posiblemente en muchos otros municipios de que como que es queda incompleta el tema de la regularización solo se resuelve el tema de la propiedad pero sigue peloteándose el tema de la infraestructura de la urbanización etcétera no, no arquitecto perdone échele un ojito de nuevo por favor al capítulo y el capítulo arranca precisamente con la primera sección que regularización urbanística y tiene que ver con estas condiciones de impulsar procesos de mejoramiento urbano es decir no entiendo ni he pensado que la regularización puede ser un fenómeno de otorgar títulos eso lo hacía CORE o sea la regularización debe arrancar por una mejora efectiva de las condiciones de vida de la población asentada no con su título su título es parte del proceso pero es más importante ver que no está en riesgo que tenga servicios mínimos etcétera perdón y así está armado el capítulo inclusive si lo leen esa es la secuencia arranca primero lo más importante y lo que hay evidente interés público tiene que ver con la regularización urbanística es decir que tenga condiciones de servicios y que evite riesgo o sea eso es ahí arranca luego ya así si es necesario le entramos a la regularización de la tenencia de la tierra que es el segundo de los fenómenos pero no siempre yo de hecho visto desde la política pública lo que me interesa es de que hagan ciudad su título es una bronca del que les vendió muchas gracias Juan Manuel Mercader yo solo quisiera señalar que ciertamente todas las leyes son perfectibles pero ya no podemos seguir viviendo con el marco legal que tenemos y este proyecto presentado por el diputado Pereira y de alguna forma corregido por el mismo diputado Pereira en muy corto plazo con algunas observaciones que se han ido formulando creo yo que de muy buena manera logra integrar lo que durante todo este año los quintanarruenses fuimos opinando al respecto la ley debe reflejar nuestra voluntad y yo creo que esta la refleja bastante bien ha sido un proceso abierto los que hemos querido hemos participado y la ley el proyecto que fue presentado por el diputado Pereira creo que recoge no solamente esas inquietudes sino que también es un órgano moderno y eficaz y es un órgano jurídico que va más allá del desarrollo urbano es un órgano que debe permitirnos transitar a una mejor calidad de vida a lo largo de muchos años los quintanarruenses hemos creído que el crecimiento es lo correcto para el Estado el crecimiento es lo peor que nos pudo haber ocurrido en la parte norte del Estado la calidad de vida que es el objeto primordial del ser humano es pésima en la parte norte del Estado es de las peores seguramente del país y no muy buena dentro del mundo en cambio hoy tenemos la oportunidad con este marco jurídico de transitar de aspirar a unas mejores condiciones que permitan mejorar la calidad de vida en todas las direcciones el tema de movilidad que se había planteado aquí le quita a un área que solamente tiene que ver con concesiones la responsabilidad y se le otorga a quien la debe tener a los que hacen el desarrollo urbano incorpora la parte ambiental en los ordenamientos urbanos y eso es fundamental hoy parece que hay un divorcio entre ambos ordenamientos los ordenamientos urbanos usan una terminología y los ordenamientos ambientales utilizan una diferente y para no meterse en Honduras los ordenamientos ambientales el día de hoy dicen área para reserva urbana o UGA para uso urbano eso no es correcto porque están dejando a la libre decisión de los urbanistas el uso ambiental que se le va a dar a esta UGA y creo yo que en este documento se plantea de una mejor forma la necesidad de llevar vinculados los dos ordenamientos cada uno existirá pero deberán de coexistir y esto es fundamental otra parte muy importante es que quita mucho de los trámites hay temas de compatibilidades urbanísticas que son una verdadera monserga pero lo más grave aún es que el que tiene hoy un contrato de arrendamiento de lo que fuere una casa un comercio lo que fuere con la ley existente el contrato es inválido porque llegó a tal grado la ley existente que se requiere una compatibilidad urbanística estatal para hacer un arrendamiento no importa de qué no importa si están rentando una habitación o están rentando un conjunto habitacional o están rentando un centro comercial y esta ley lo quita lo deja como funciona en la vida práctica y como debe funcionar la ley no debe ir más allá de lo que es el objetivo común de lo que es el principio común de buscar una mejor calidad de vida de hacer una mejor ciudad simplemente también se comentaba aquí el tema de los sentamientos irregulares que no son invasiones en el caso de Quintana Roo en el 98% de los casos pero no queda nada más en la parte que tiene que ver con cómo se va a resolver lo que ya está y que no se dé lo nuevo también sanciona al que lo permita por primera vez tendremos la oportunidad de que el funcionario público que permita una invasión que permite una ocupación irregular que permita que se haga un fraccionamiento sin tener licencias sea sancionable y debe ser sancionado y si esto lo compaginamos con la ley de los servidores públicos con la nueva ley de los servidores públicos la sanción va lo menos la suspensión del puesto pero puede llegar incluso a temas de pena privativa de libertad a funcionarios que lo hagan incluye negativa ficta pero también incluye la positiva ficta y retomen algunos puntos muy ligeramente porque la ley ambiental es más generosa el tema de la aprobación ficta que esto es genial esa figura que de alguna forma en muy pocas cosas contempla la ley ambiental del estado o más bien su reglamento es una de las mejores muestras de proceso de simplificación administrativas que hay en este país porque en la negativa y en la positiva tienes que hacer un trámite adicional ante la autoridad y en esta figura que establece el reglamento de la ley ambiental no lo requieres siempre y sencillamente dice puedes proceder es una figura genial no lo incorpora mucho este proyecto de ley pero sin embargo si lo pone de manera explícita en varios de los trámites que hoy tenemos que hacer y que se han vuelto verdaderos dolores y calvarios para las personas no sólo para los promotores de vivienda los que menos problemas tenemos somos nosotros porque tenemos una actividad que es repetitiva hacemos siempre lo mismo pero yo me imagino a un pobre señor padre de familia que quiere repartir el terreno donde ha vivido que viene de una herencia familiar entre sus hijos es imposible no solamente es por el costo tributario que es vergonzoso en Quintana Roo sino es también por la carga administrativa que esto implica y el costo que esto significa insisto yo creo que que todas las leyes comentaba su momento Roger son perfectibles pero esta ley es verdaderamente buena y yo creo que nuestra mejor voluntad debiera ser apoyarla ya sonó la chicharra muchas gracias ya lo vi yo tengo una duda de las versiones que se han estado revisando nosotros hoy conocimos una versión que ya tiene cambios entonces valdría la pena en este proceso de consulta poder ir analizando o visualizando las modificaciones que se van haciendo en la ley para que las participaciones o los próximos talleres ya no sea repetitivo en algunas dudas o cuestionamientos que pudieran tener los participantes entonces eso sería bueno ver la forma de cómo poder tener acceso de la gente de la gente que participa en esos talleres de la versión digamos final antes del taller me indica me indica la arquitecta que el día cuando voy a contestar bueno no contestar sino nada más señalar el primero de marzo se les envió a todos los integrantes del consejo de ordenamiento la última versión que fue el corte hasta el 28 el año pasado antes de que subiera al pleno se entregó en la sesión la segunda sesión del consejo no era eso lo que preguntaba nada más es la aclaración no mucho si no si no se la aclaración que lo dara el otro pero está en la página del congreso desde el 28 de febrero y el 28 de febrero se hizo ya la última convención para que se hiciera nuevamente esto se recordaron los dos los dos poros el que llevo asistencias del gobierno y ahí voy iba a haber uno especial el viernes con eso se cierran los poros y ya pasa el congreso bueno teóricamente quedan escuchadas que les que les parece si perdón que les parece si tenemos tenemos compañeros de la cámara de diputados tenemos el registro viene con inmensa el registro viene con con a todos los que se hayan inscritos el día de mañana tienen el proyecto en su correo ¿les parece? es la versión la última la última pero Salvador si no nada más eso era o hablabas de la comparación de la evolución no ah de acuerdo bueno se entiende tienes razón no están todos los integrantes del consejo pero se entiende que quien representa en el consejo a la organización al colegio a la dependencia pues hará del conocimiento de las personas a las que representa la información pero bueno si lo que señalas es importante para poder hablar de la misma de la misma ley pues de mi nadie más de mi parte muchas gracias le daría la palabra entonces al arquitecto para el cierre no hay otro otro comentario o participación bueno bueno pues no sé si esperamos al diputado para va a estar ocupado bueno entonces me voy a permitir si esperamos no nos vamos verdad porque está pesada bueno voy a voy entonces con el permiso de del diputado y agradecerles a nombre también del arquitecto Carlos Ríos Castellanos que es secretario de la CEDETUS su participación y reiterarles que está abierta esta retroalimentación del proyecto de iniciativa de reforma urbana que pueden llevar sus aportaciones sus análisis al congreso ahí a directamente con la comisión que preside el diputado Pereira dígame hay una fecha de corte o de cierre para en los próximos días semanas no sé cuánto va a ser puedan llegar estas observaciones el viernes es el último foro ahora el dictamen de la comisión de diputados tiene que formular el dictamen y presentarla primero a la comisión y luego al pleno es decir no es para mañana entonces obviamente hay que estar con la mayor oportunidad primero para provocar la reflexión y luego el ajuste yo diría cuanto antes mejor pero el último foro cierra el viernes bueno y continuando que ya me perdí en que estábamos es agradecerles reiterarles esta apertura que hay para para sus opiniones y que como bien señala el abogado si hay esta posibilidad todavía está la pues es el hecho de que pueden enviar incluso vía escrita esos comentarios y los recepcionarán a través del Congreso igual nosotros como Secretaría estamos en la disposición de Cuadjuvar que hemos estado trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente también entonces pueden hacer llegar en este lapso de tiempo en el que se va a trabajar las observaciones yo sí les pediría que estas observaciones reflejaran este análisis en esta reforma que como bien señalaban por ahí sí sí ha generado en en algunas organizaciones organismos personas pues una postura un tanto podemos decir radical lo cual es respetable también porque todos como ciudadanos podemos tener opiniones pero creo que esta opinión debe estar plenamente sustentada en la revisión que hagamos independientemente de nuestro perfil lo que representemos a la organización en la que estemos debe de ser un análisis y es una oportunidad también y creo que eso también se ha comentado aquí y se comentó en Cancún de que podamos participar como ciudadanos o sea, no olvidemos que somos ciudadanos antes que quienes trabajamos en una dependencia o quienes pertenecemos a una organización y que desde esa perspectiva la apertura pues sigue y debemos como ciudadanos tener ese aporte ¿no? insisto en una en un análisis en una lectura en una lectura lo más objetiva posible de este proyecto y bien pues agradecerles nuevamente esta participación la bióloga Saldaña tuvo que retirarse tiene que viajar a Cancún pero bueno ella estuvo aquí está también interesada en estas aportaciones que las escuchó de parte de ustedes y pues está la puerta abierta para que en este periodo puedan ustedes contribuir les agradezco muchas gracias por su participación y buenas tardes a todos gracias aplausos aplausos